En el tiempo que he perdido Un amor que he conocido Es una linda muchachita Con su carita muy bonita Yo la quiero a esa niña Que se llama Teresita Si ella fuera flor del campo Sería de todas la más bonita Teresita, Teresita Qué bonita muchachita Teresita, Teresita Qué linda mi chaparrita Teresita, Teresita Qué bonita muchachita Teresita, Teresita Qué linda mi chaparrita Ay chaparrita Pero comida, vida Teresita es una chica Muy bonita y sin igual Tiene unos ojos muy lindos Y una boquita sensual Yo la quiero a esa niña Que se llama Teresita Si ella fuera flor del campo Sería de todas la más bonita Teresita, Teresita Qué bonita muchachita Teresita, Teresita Qué linda mi chaparrita Teresita, Teresita Qué bonita muchachita Teresita, Teresita Qué linda mi chaparrita Qué linda mi chaparrita El Supergrupo Colombia Le canta A todas las Teresitas Teresita, Teresita Y este es el sabor ¡Eh! 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 Gracias por ver el video.